Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, que así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes nada más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el alma, yo necesito hablarte, que así lo haré. No es falta de cariño, te quiero con el alma, yo necesito hablar, que así lo haré. No es falta de cariño, yo necesito hablar, que así lo haré. No es falta de cariño, yo necesito hablar, que así lo haré. No es falta de cariño, te quiero con el alma, yo necesito hablar, que así lo haré. Te digo adiós, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Te digo adiós, por tu bien te digo adiós, cariño, te digo adiós, no, 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 no me dico adiós, no es falta de cariño, yo te quiero todavía. Tú eres y seguirás siendo la vida mía, mamá Vete por la orillita del camino Para que no te moquen, que está lloviendo, mamá Este amor nunca morirá en que va Pero necesitamos un sol que se acabe ahora mismo Para que no pasemos nada Para que no te duela, mamita Te digo adiós 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 Cambio Te digo adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye que la 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 A ver la chambelona La 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 Ay, eso que viene.